El día de ayer tuvimos la ingrata noticia de que la central de monitoreo del municipio sobre avenida 19 de abril había sufrido hechos vandálicos, rotura de vidrios del frente por donde ingresaron personas que produjeron daños dentro del edificio, múltiples vidrios, los baños, la puerta de los baños, el ascensor, los racks de comunicación que ya estaban instalados y que veníamos trabajando muy fuerte en estos días para ver si podíamos llegar a inaugurar esto en los primeros días de octubre, pero bueno, lamentablemente sucedió esto, este hecho vandálico que va a significar que tengamos que redoblar esfuerzos, pero acá ya fueron al corazón de un proyecto largamente anhelado por el Intendente Jorge y todo su equipo. Está trabajando la gente de policía de provincia desde el primer momento, la brigada de investigaciones, de criminalítica, científica. Se está estimando que los daños van a rondar entre el millón 200 al millón 500, no por los elementos faltantes sino por el daño interno, la hazaña con la cual se movieron, es decir, estaban preparados para llevarse equipamiento y elementos que son muy costosos, que tienen que ver con la raíz de este proyecto que es la central de inteligencia para los semáforos inteligentes y también para el control del tránsito y del transporte en la ciudad de San Salvador de Jujuy.